El Banco de Previsión Social está introduciendo cambios al programa de soluciones habitacionales para pasivos que funcionaba hace ya 36 años. Hasta ahora los jubilados y pensionistas de bajos recursos recibían apartamentos incomodato en complejos habitacionales construidos por el BPS. Pero esta modalidad ha generado problemas que ponen en jaque la viabilidad del programa según dicen las autoridades del banco. ¿Por qué? Bueno, por un lado existe una demanda insatisfecha de 6.000 pasivos que no puede ser atendida y además muchos de estos núcleos habitacionales han quedado viejos y evidencian defectos cuya reparación no es inmediata y provoca costos altos para la institución. ¿Alternativa? Bueno, el directorio del BPS optó por otro enfoque diferente. En vez de entregar soluciones habitacionales, ahora se propone subsidiar alquileres a los pasivos y para eso lanzó un plan piloto en 10 localidades del interior del país. Vamos a profundizar en esta iniciativa que ya había sido esbozada por el presidente Alfredo Cabrera cuando estuvo aquí en perspectiva en el mes de agosto. Volvemos a conversar hoy con él. Doctor Cabrera, buen día. Gracias por acompañarnos. Buen día. Un gusto volver por acá. El BPS maneja unas 6.000 viviendas si consideramos el conjunto del territorio nacional, ¿no? Vamos a recordar brevemente cómo funciona lo que hasta ahora era la regla, ese programa de soluciones habitacionales que nació en 1987. Bien, el programa de soluciones habitacionales es, como usted dice, tiene 6.000 viviendas en unos 258 complejos. Es una línea presupuestal que está en el Ministerio de Vivienda, afectada a construcción de viviendas pasivos del Banco de Provisión Social. El Banco de Provisión Social pone los beneficiarios, si es el propietario de las viviendas, quien construye son privados en la ejida del Ministerio de Vivienda. Esa es la estructura del programa. ¿Quiénes son los beneficiarios? Los beneficiarios son jubilados con un ingreso de ingresos bajos, que además son analizados su situación y se, bareman, que es una palabra horrible, se analizan y se aceptan como condiciones subjetivas y objetivas para acceder a ese beneficio. No pueden tener otras propiedades, no deben de tener otras opciones, en fin, toda una serie de condiciones que son analizadas por asistentes sociales. Y ahí quedan en una lista de espera, a la espera de que haya una vivienda de las 6.000 que el banco tiene, que quede libre para ser habitada. Y suponiendo que resulten adjudicatarios, tienen derecho al uso de esa vivienda sin pagar nada, ¿no? No pagan absolutamente nada, sí pagan la luz, por ejemplo. ¿Los servicios sí? Los servicios sí, no pagan nada más, y en esa vivienda se van a quedar de por vida, salvo que dejen de ser autoválidos y consideren que ya no pueden seguir viviendo en una vivienda de manera independiente, que pierdan la autonomía, en cuyo caso pasan a otra pata del programa que es el cupo cama, así se llama, que es que el banco de previsión social se hace cargo de un hogar de ancianos dentro de aquellos hogares de ancianos sin fin de lucros que están registrados en el banco de previsión social en todo el país, 80 y pico de instituciones. Es una solución, un mecanismo interesante, ¿no? En principio la filosofía se entiende y se comparte, dar una alternativa de residencia a pasivos de bajos recursos. Lo que pasa es que después con el tiempo fue derivando en complicaciones y ha sido objeto de críticas incluso, ¿no? Recordemos lo que pasó hace muy poco cuando se habló del estado ruinoso de algunos complejos de vivienda para jubilados del BPS. Pienso concretamente en julio cuando el director en representación de los empresarios, José Pereira, nos impresionó a todos, declaró incluso que en algunos edificios había ancianos en situación de indigencia, sin agua y sin servicio de energía eléctrica. ¿Cómo pudo llegarse a situaciones como esas? A ver, lo dijimos por arriba en aquel momento y vamos a darle contexto otra vez. Cuando esta administración asumió, el presidente Odicio pidió a la Auditoría Interna de la Nación hacer una auditoría del plan de soluciones habitacionales para analizarlo en su conjunto. Esta fue la primera medida que tomó el anterior presidente del banco. El directorio aprobó esto y esto es un poco, esta nueva acción es consecuencia de haber analizado la globalidad del programa. El programa se crea en el 87 con recaudación del IRP, del viejo IRP, acumula capital en los 90, comienza a construirse y es muy exitoso en la construcción al inicio del programa. Desde cero se parte a una construcción muy importante. Eso con el tiempo comienza a decaer porque los fondos del programa se reducen. Pero además porque tiene una contradicción en su propio diseño que es, cuanto más viviendas tiene el Banco de Provisión Social para administrar, más dinero gasta en administración y en reparación y menos en construcción, porque la partida es única. ¿Cuántas viviendas están en mal estado del banco? Se habló de que tenemos 300 en reparación. Bueno, en 6.000, 300 es menos del 5%. En definitiva, hay un número que permanentemente se está moviendo y si uno mira... Sí, después habría que agregar las que están en espera de reparación. Porque uno de los inconvenientes que tiene el sistema es ese, ¿no? Una vez que se detecta un inconveniente en una de estas viviendas, hay que iniciar todo un procedimiento para que efectivamente en algún momento se arregle. Eso tuvo, en el momento de hacerse estas denuncias, teníamos una licitación observada por el Tribunal de Cuentas que la reiteramos el gasto, para poder finalmente adjudicar a todas las empresas de reparación y administración, que naturalmente son licitaciones, para decir muchas empresas siempre hay tipo de cuestionamientos tradicionales en los procesos de contratación. Pero sí, a ver, vamos al número grande. El promedio de construcción de una vivienda son 52 meses. Es muchísimo tiempo. Entre la toma de decisión y la entrega de la vivienda, en promedio son 52 meses. Costo promedio, 60.000 dólares. Costo promedio de mantenimiento de esa vivienda, 1.500 dólares anuales. Y después esto, ¿no? Esos son los números del programa. En definitiva, se demora... Después, aparecen defectos de construcción que demoran muchísimo en solucionarse y eso lleva a que haya casos de jubilados que tienen que pedir ellos un préstamo, un jubilado, un jubilado de bajos recursos tiene que pedir un préstamo para pagar la reparación, porque si no tiene que vivir en esas condiciones que no son las adecuadas, ¿no? Yo creo que ese tipo de punteos de a uno no son la realidad. Yo creo que eso es elegir el que encuentro peor y mostrarle el que está peor. No es la realidad. ¿A usted no le gustó la forma como salió el director Pereira a denunciar este asunto? El lunes que viene vamos a entregar 30 viviendas en Rivera. Aparecerán las fotos, se verán, van a ser flamantes, la misma que iríamos usted o yo a vivir si tuviéramos que buscar un apartamento en Rivera. En definitiva, las viviendas que se entrega son de muy buena calidad. Desde complejos creados en 1990 a hoy, sin duda que hay complejos que no están en buenas situaciones y hay complejos que quedaron en zonas rojas. Hay complejos que la ciudad avanzó o al revés, se retiró y dejó complejos en lugares que no son razonables para jubilados. Por eso tenemos el convenio con el Ministerio de Vivienda de ir pasándole los núcleos básicos evolutivos y aquellos complejos que a nuestro juicio no son hábiles para tener jubilados y ellos nos devuelven viviendas en los complejos para activos que construye el Ministerio de Vivienda. ¿Eso está en curso desde cuándo? Es como un retroceso en el plan, es como un achicamiento del programa del propio BPS. O de mejora de calidad, porque en definitiva yo entrego cuatro núcleos básicos evolutivos que están en una zona roja y el Ministerio me da una vivienda en el centro, en un complejo donde además no solo hay jubilados sino también activos. Bueno, ahí, en ese destaque que está haciendo, aparece otro de los puntos controvertidos del programa tal cual se lo implementó desde que se lo creó. Yo decía, tiene fines muy loables, pero varios inconvenientes. Y uno de ellos, esto de que los pasivos vayan a vivir en guetos, ¿no? En una especie de gueto de pasivos, de personas más o menos de la misma edad y de las mismas condiciones. Cuando por muchas razones sería más sano y positivo que vivieran en edificios donde residen familias, con niños, gente más joven, etcétera, etcétera, ¿no? Comparto. Yo creo que es una de las críticas más de recibo que se le puede hacer al programa, esa idea de generar espacios solos de jubilados y no integrados a la sociedad. Por eso, en definitiva... Incluso para, no sé, la ayuda que pueden llegar a recibir en determinado momento. Están enfermos para hacer un mandado, para recibir al médico. Esa colaboración, esa solidaridad de vecinos de otras edades y otras condiciones es muy conveniente, ¿no? Yo estoy 100% de acuerdo con usted. Y, en definitiva, la propuesta que estamos haciendo ahora trata de atender a cada una de las críticas y buscar una solución por lo opuesto. O sea, dejamos de subvencionar la oferta y pasamos a subvencionar la demanda. Salimos de un lugar rígido y estructurado como es una licitación y una construcción y vamos a un esquema de libertad en la oferta y en la demanda en la contratación. Salimos de un modelo de gueto y de unificación de personas iguales en un único lugar a adultos mayores integrados en la ciudad donde viven, en el pueblo donde viven y en el barrio donde viven. Y vamos a un modelo que, si camina como esperamos que camine, nos va a permitir satisfacer la demanda insatisfecha, pero en todo el país. Porque, en definitiva... El instrumento es el alquiler. El instrumento es el alquiler. El subsidio del alquiler. Es. No recurrir a viviendas del Banco de Previsión Social, sino alquilar viviendas o apartamentos o soluciones habitacionales privadas. A las personas que están en este momento en condiciones de ser... de recibir una vivienda del Banco Previsional, le estamos preguntando, ¿usted desea seguir esperando una vivienda o estaría dispuesto a... e irse a vivir a una vivienda alquilada? Esa es la pregunta que hoy le estamos haciendo a los beneficiarios en condiciones de ser una vivienda en estas 10 localidades donde empieza el piloto. La mitad nos está diciendo que está dispuesto, que prefiere alquilar. La otra mitad dice, yo prefiero seguir esperando. Porque también siempre respetemos el derecho de los adultos mayores, independientes, y autónomos a elegir lo que quieren hacer. Y eso es parte... No obligamos a nadie. O sea, estamos dando la opción. Hay algunas diferencias. A ver, primero, pregunto. Si se va por el alquiler, si la persona opta por el alquiler, ¿quién se ocupa de los trámites del alquiler? Contadoría General de la Nación. Lo hacemos con el servicio de alquiler y la Contadoría General de la Nación. Lo hace el banco. Porque hoy el banco tiene mil alquileres. Porque nos faltó una pata del programa de soluciones habitacionales. Que es, si una persona está esperando que le entremos una vivienda y queda en situación de calle, nosotros le damos un alquiler. O sea, que ya la alternativa del alquiler existía. Muy acotada, pero existía. Y con otras rigideces. Nosotros ahora estamos haciendo un programa que si tenemos razón en lo que hemos imaginado, va a terminar sustituyendo al programa de construcción. Pero hoy van a convivir. El camino es la convivencia. Yo le preguntaba, si la persona opta por el alquiler, ¿no tiene que ocuparse de los trámites? La persona... Porque puede darle pereza a eso. En la alternativa de recibir en comodato una vivienda del BPS, dice, pero acá me complico, ¿no? Tengo que... A ver, tenemos dos posibilidades. Una es que un propietario nos ofrezca una vivienda. La otra es que el mismo beneficiario nos traiga una vivienda. Diga, mire, yo ya conozco. Mi vecino tiene una vivienda vacía y me dijo que me la alquila. O sea, acá se la traigo. Recibimos a los dos, analizamos la vivienda. Se controla la calidad de la vivienda para empezar. Y los mínimos necesarios. Pero ahí tenemos otra diferencia. Porque cuando yo construyo, yo construyo una tipología de vivienda. El Banco Provincial se construye una vivienda de un dormitorio. Entonces, en este modelo y en el programa de alquiler que tenemos hasta ahora, alquilamos lo mismo, viviendas de un dormitorio. Entonces, este programa que tenemos ahora es mucho más libre. En definitiva, si hay en Zalandí, el sí, un beneficiario que tiene un vecino que tiene una vivienda de dos dormitorios y está dentro de los parámetros económicos que estamos manejando, la vamos a alquilar igual. ¿Cuál es el precio? ¿Qué precio está dispuesto a pagar el BPS por ese alquiler? La media de alquileres de la localidad que se trate definida por el INE o la media nacional de alquileres si en esa localidad no existe un alquiler. O 18 barres como máximo si la media de ese lugar fuera superior a la media nacional y hasta 18 barres. Entonces, ¿el contrato depende de que el propietario acepte ese precio? Sí, por supuesto, como cualquier contrato de alquiler, el propietario no está obligado a alquilarnos y por supuesto puede tener, digo, es la media, habrá alquileres más caros y alquileres más baratos. Nuestra estimación es que el costo nuestro que vamos a tener alquiler va a ser unos 5.000 dólares anuales por solución habitacional. Ese es a grandes rasgos el esquema. Estamos hablando de que la persona puede alquilar un apartamento en un edificio o puede alquilar una casa eventualmente. Sí, en el interior seguramente van a ser casas. Y la solución puede ser inmediata. Para esa persona que está en una lista de espera, por esta vía puede tener el acceso a una solución habitacional a muy corto plazo. En los hechos ya tenemos algunas personas que han ofrecido casas. O sea, beneficiarios que han dicho, sí quiero este nuevo camino y conozco una casa, esta es la casa que me gustaría. A ver, para el beneficiario, para el jubilado o el pensionista, ¿no aparecen costos en este modelo que con el otro no están? Los gastos comunes en caso que existieran nos hacemos cargo también nosotros. Pero eso es el concepto de gastos comunes, creo que es mucho más relacionado a Montevideo y eventualmente ciudades que al interior, donde yo estoy seguro que el modelo va a caminar en viviendas individuales, sino en propiedad horizontal. ¿Y qué pasa con el mantenimiento de la construcción? Porque también puede pasar que alquilando una casa, el pasivo se encuentre, no sé, a los seis meses, no sé, se rompió un caño, se arrajó una pared. ¿Qué ocurre en esas situaciones? El mismo criterio de cualquier contrato de alquiler, las necesarias las realiza el propietario, las otras las realiza el inquilino, o sea, el Banco de Provisión Social que es quien va a hacer los arreglos de mantenimiento. Pero entonces, ahora, teniendo en cuenta todo lo que usted acaba de describir, ¿qué ventajas implica para el BPS? Desde el punto de vista del beneficiario, aparentemente hay algunas ventajas, sobre todo la velocidad, para acceder efectivamente a una vivienda y en las cercanías, en la zona donde reside habitualmente. Desde el punto de vista de la institución, ¿cuánto se simplifica la cosa? ¿Cuánto se ahorra? Si yo tuviera que construir viviendas para las 2.150 personas que están en condiciones de hacer una vivienda hoy, nos llevaría a 14 años y 150 millones de dólares. Otorgar 2.000 soluciones de alquiler nos llevaría el tiempo que aparezcan esas viviendas y 11 millones de dólares. Básicamente, en la ley de los grandes números, esa es la diferencia. De un año a 14, de 150 millones a 11 millones. Básicamente, esa es la gran diferencia. En esos gastos que usted dice que igual quedan, están incluidos, por ejemplo, asistentes sociales, va a haber, se van a mantener los asistentes sociales recorriendo y asesorando. Sí, pero eso no son... Cuando yo hablo de los gastos de los 1.500 dólares de promedio de mantenimiento, estoy hablando más de reparaciones de tipo material, empresas de mantenimiento, roturas. O sea, eso, en todo caso, asistentes sociales es un gasto, pero dentro del rubro sueldos del Banco de Provisión Social. Pero se mantiene ese servicio, digamos, ese apoyo a la persona, se mantiene. Sí, sí, por supuesto que sí, porque aparte mantenemos los complejos habitacionales. A ver, no estamos... Las 6.000 viviendas las seguimos teniendo y las seguimos administrando y las seguimos otorgando. Le vuelvo a decir, el lunes estamos entregando 30 viviendas en Rivera y al final del periodo, de este periodo, llevamos entregadas 300 viviendas. Al final del periodo vamos a entregar 460 viviendas en este periodo de gobierno, que es un poco más que los anteriores, un poco menos que otros años. En definitiva, estamos dentro... Porque eso es lo que demuestra que el programa es insuficiente. Siempre se ha construido, siempre se ha estado siguiendo con mayor o menor medida, pero nunca la demanda ha sido satisfecha. Lo importante o lo removedor de este asunto es el cambio de enfoque. Es... Sí, sí, no se entierra dinero en los edificios. No se inmoviliza dinero de estos tributos, en fin, que se utilizan para fondear el programa en ladrillos y construcciones. Se lo utiliza directamente en facilitar el acceso a la vivienda por la vida de los alquileres. Lo cual en los hechos ha llevado, por ejemplo, a que algunas gremiales de construcción se han comunicado, a decir, bueno, charlemos de este tema, porque en definitiva puede haber una posibilidad, si este es un programa que continúa en el tiempo, se aparece una nueva modalidad de negocio para un inversor chico o para un inversor grande. O sea, un desarrollador que construya un edificio... Con lógica de hacer alquilado a beneficiarios del Banco de Previsión Social. O a beneficiarios mixtos, ¿no? Porque estamos hablando de que hay que evitar los guetos también, ¿no? Sí, sí, a ver, de acuerdo. En definitiva, se lo va a alquilar la persona que le pague el alquiler. El problema es, o no es el problema, al revés, la virtud es, si el inquilino es el Banco de Previsión Social, me parece que es una buena opción porque va a cobrar. No va a haber ninguna duda de que ese alquiler lo va a recibir en tiempo y forma. Para cerrar esta parte de la entrevista, doctor Cabrera, estamos hablando de un plan piloto, ¿no? Sí. Decíamos, se aplica en 10 localidades. Se aplica en 10 localidades. Las Piedras, Progreso, Cazupá, Sarandí Grande, Sarandí del Ghi, Durazno, Paisandú, Artigas, Melo, Río Branco, creo que no me olvidé de ninguna. O sea, de acá hasta fin de año, a fin de año vamos a analizar cómo nos ha ido, vamos a hacer las correcciones que estimamos que puedan surgir de la aplicación práctica con la idea de, a partir ya de enero, instrumentarlo de manera general para todo el país. Ese es el propósito. Si la evaluación es correcta, el año que viene ya se lo extiende en todo el país. ¿Y dónde pueden estar las dificultades? ¿Dónde están, no sé, los signos de interrogación que ustedes tienen? Bueno, un signo de interrogación me lo empieza a contestar la realidad, que es que la mitad de los beneficiarios estarían dispuestos a aceptar este programa en esta pequeña muestra que tenemos hasta ahora. Con lo cual, a los beneficiados les interesa el programa. La otra posibilidad sería que no encontraran viviendas, que los propietarios no tuvieran interés en alquilarlos. Bueno, ese es un dato que lo tenemos que analizar. Y habrá que ahí mirar por qué sí o por qué no. De cualquier manera, tenemos que ser muy cuidadosos con esto, porque en definitiva somos un actor demasiado importante para participar del mercado inmobiliario con valores o precios que no sean los del mercado. ¿Y entonces? Y entonces vamos a hacer el piloto, por eso es un piloto, primero analizamos cómo son las cosas y en función de eso vamos a analizar. Porque también nos podría pasar, a ver, la media de alquileres del INE nos da una referencia, seguramente paso de los toros con obra de UPM tiene un valor de alquileres que no es paso de los toros sino obra de UPM. Entonces en definitiva hay una realidad de mercado que la tendremos que ir mirando lugar a lugar para analizar si en algunos lugares tenemos que ir más arriba o no. ¿Cuándo dejaría de construir el BPS? Es muy temprano para decir que dejamos de construir cuando estamos iniciando un piloto. Creo que tenemos que tomar primero este análisis, ver cómo ocurre el año que viene. Ahora, si en definitiva nosotros pudiéramos poner en marcha un programa que tendiera a satisfacer la demanda insatisfecha, creo que el programa va a crecer por sí solo. Pero como hay personas que pueden no aceptarlo, vamos a ir construyendo. Bueno, volveremos entonces dentro de unos meses a ocuparnos del tema cuando haya más información, cuando se haya visto el funcionamiento en la realidad. Le propongo que después de la pausa hagamos una segunda parte de esta entrevista con el análisis primario que ustedes en el directorio del BPS puedan haber hecho de la papeleta de reforma constitucional que impulsa el PIT-CNT. Por lo menos un primer abordaje. Estamos con el presidente del directorio del BPS, doctor Alfredo Cabrera. En principio para hablar de este cambio, de este plan piloto que se está implementando para sustituir eventualmente al viejo programa de soluciones habitacionales para pasivos. La nueva modalidad, la que se está ensayando, es la de subsidiar alquileres. Subsidiar alquileres. Diez localidades del interior del país son el lugar donde se está probando este nuevo mecanismo. Después de todo lo que hablamos en la primera parte de la entrevista, veo durante la pausa que aparecen algunas preguntas de oyentes. Por ejemplo, dice este, si yo tengo una casa para alquilar con las condiciones que exige el BPS, me interesa alquilarla al BPS, ¿cómo hago para ofrecerla? Esa es la consulta de Analia. Hoy, si está en cualquiera de las localidades que mencioné, vaya a la oficina Analia del Banco Provincial Nacional que la están esperando para conocer de su casa y pedirle los requisitos necesarios. ¿Hay algún tope de ingresos para quien recibe el subsidio? Sí, sí, por supuesto, son jubilaciones mínimas, hasta 12 UR. Rodolfo, ¿quiere saber por cuánto tiempo se paga ese subsidio de alquiler? En otros programas que usan el mismo método, el subsidio es por dos años. No, puede ser por dos años el contrato de alquiler, porque en definitiva el contrato de alquiler es un contrato que se rige por la ley de alquileres. Entonces, el subsidio para un beneficiario es de por vida, o hasta que la persona deje de ser autobal y ya no pueda vivir de manera independiente, en cuyo caso, como explicaba al comienzo, se le pasa a un programa de hogar de ancianos. Y después esta última. Mi madre y su esposo no tienen acceso a las viviendas del BPS porque entre los dos ganan la suculenta suma de 25.000 pesos, dice con ironía. Tienen 82 y 83 años. Tienen la suerte de que entre los hijos les podemos pagar un arrendamiento. ¿Se va a dejar de considerar privilegiada una situación como esa? Estamos hablando del interior, 33 concretamente. Siempre va a existir un límite porque los dineros son finitos y se trata de beneficiar a las personas que tienen menos. Cualquiera sea el límite de se ponga, seguramente va a haber alguien que no queda comprendido y va a considerar que tiene. Pero de cualquier manera, también es cierto que hay una obligación alimentaria de los familiares que existe en el Código Civil y que es la que en definitiva subyace en todo esto. Está bien que las familias se ayuden entre sí. Nosotros tratamos de solucionar a aquellas personas que no tienen, que somos el último recurso, que la posibilidad es la única. La pregunta seguramente apunta a si se va a ir flexibilizando los límites del acceso a estos programas del BPS. No lo sé. Es una respuesta imposible de dar en este momento porque en definitiva tenemos pendiente de ayudar a hoy a 2.000 personas que están más abajo que eso. Primero vamos a priorizar las más necesitadas. Doctor Cabrera, está arriba de la mesa la iniciativa de reforma constitucional que impulsa el PIT-CNT para modificar el sistema de jubilaciones y pensiones. A grandes rasgos, en la papeleta se eliminan las administradoras de fondos de ahorro previsional porque se prohíbe los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio. Se establece que las personas tendrán derecho a la causal jubilatoria común a los 60 años de edad y 30 de servicios continuos ocurridos, con lo cual se deroga el aumento de la edad de retiro que se incluyó en la ley de reforma que se votó este año. Y por último, tercer punto, se indica que ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del salario mínimo nacional. Esto como una síntesis apretada porque el texto es bastante más largo. ¿En el directorio del BPS han analizado este texto y la posibilidad de que se haga realidad esta reforma? No, de manera formal no ha pasado por el directorio. Yo le he encargado a la asesoría de seguridad social que nos prepare un informe que estamos a punto de distribuir porque estamos todavía con algunas definiciones de asesoría de cómo es exactamente que opera la reforma. Y tal vez, después que tengamos los números arriba de la mesa, se trate formalmente el directorio o cada director lo analice de manera independiente. Déjeme hacer una corrección. Lo que prohíbe la reforma es cualquier forma de ahorro, no las administradoras de fondos de ahorro. Prohíbe el ahorro como opción. Tampoco el BPS podría tener una cuenta de ahorro. Con lo cual... Una cuenta individual. Una cuenta individual. Con lo cual... Se prohíbe los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio. Correcto. O sea, porque ahí hay momentos que dicen, bueno, esto es prohibir las AFAPs. No. Es más amplio. Es mucho más amplio que eso. Es conceptual. Se prohíbe el ahorro individual en materia de seguridad social. Y entonces, usted decía, todavía el directorio como tal no tiene una evaluación. ¿Usted sí? La primera evaluación es que llevar a mínimo, a salario mínimo, como se propone esa reforma, implicaría desde el vamos unos 1.100 millones de dólares más por año. ¿Y eso qué quiere decir en cuanto a los números del sistema? Lo que pasa es que hay que sumarle más costos adicionales, que son los que surgen de este pasaje de los 20.000 millones. Pero a ver, en definitiva, el sistema se va a financiar. Los 20.000 millones que ingresan al Banco de Previsión Social se van a gastar rápidamente, porque incluso si usted mira... ¿De qué 20.000 millones habla, perdón? De los 20.000 millones de pesos de los uruguayos, de los 20.000 millones de dólares de los uruguayos, que están en las cuentas individuales de ahorro hoy. Ah, está hablando de otro de los componentes del proyecto, ¿no? En definitiva, hay 20.000 millones que están, 10.000 en dinero y 10.000 en deuda. Esos 20.000 millones, según de aprobarse la reforma, entrarían al Banco de Previsión Social. Y yo he escuchado a los promotores decir que con eso pagamos el aumento de las jubilaciones. Bien. Y si uno mira el texto, dice, y se hace un fideicomiso para esos 20.000 millones para gastarlo. O sea, no se plantea hasta que se agote. Está planteado en esos términos. Bien. Sí, pero al mismo tiempo, se garantiza que quien tenía esa cuenta de ahorro individual, llegado el momento del retiro, va a cobrar una jubilación acorde a lo que estaba previsto en la legislación hasta ahora, ¿no? Se le garantizan esos derechos. No. Va a cobrar una jubilación en función de un régimen de solidaridad. Y en definitiva, si va a cobrar más por el régimen de ahorro, en la medida que su ahorro individual desaparece y va a una gran cuenta de ahorro, va a cobrar lo que le toque cobrar en el régimen de solidaridad internacional. Yo creo que hay gente que corre el riesgo de cobrar menos. Hay cantidad de disposiciones que todavía falta entender en su alcance, pero hay una que dice, la entrada en vigor de la presente reforma no implicará pérdida o menoscabo en derechos o beneficios previstos en leyes anteriores en materia de prestaciones de seguridad social. Sí, yo creo que está partiendo de la base de todo lo que es el... Es una interpretación, naturalmente, ¿no? De lo que es el régimen de solidaridad intergeneracional. Porque si yo tengo una cuenta de ahorro y mi beneficio va a estar dado por el rendimiento de mi cuenta de ahorro, ¿cómo puedo yo determinar cuál va a ser el rendimiento de una cuenta que acaba de dejar de ser mía y se fue a un fondo común? Yo creo que es imposible saber cuánto iba a cobrar esa persona. Sin perjuicio de, además, que hay otros temas para resolver. Por ejemplo, ¿qué pasa con los aportes de la cuenta de ahorro que se lo van a pedir a la persona? Si va a pasar al régimen de solidaridad intergeneracional, esa persona que no hizo aportes por ese monto que está, por ejemplo, en el ahorro voluntario, ahora deberá aportar, como pasó con los cincuentones. Entonces, hay que calcularle una deuda que dice, aparte, que es al inicio del sistema. O sea, nos vamos a retrotraer al 96 y le vamos a calcular reliquidación de aportes no vertidos del 96 hasta acá. A ver, la verdad es que está poniendo al Uruguay del 2023 con la realidad demográfica del 2023 en el régimen del Uruguay pre-1996. Pero además, congelando una de las patas de la ecuación en la Constitución. ¿Cuál va a ser la tasa de reemplazo? Cuando dice, congela en la Constitución una de las patas, se refiere a la edad de retiro. A la edad de retiro, exactamente. Se establece que a los 60 años con 30 de aportes se puede retirar la persona. Correcto. Yo creo que es una propuesta realmente irresponsable. Me parece que no está valorada en su justo término las consecuencias que esto tiene. Pero además, a poco de hacerlo, uno encuentra inconsistencia, como por ejemplo, que un trabajador con sueldo mínimo va a cobrar menos que un jubilado, porque en definitiva el sueldo mínimo va a ser un líquido y va a tener aportes, y el jubilado va a cobrar el nominal del mínimo. O sea que a una persona que esté ganando el mínimo le va a convenir jubilarse para ganar una diferencia. No tiene sentido. Tiene planteos realmente a las apuradas. Cuando en las primeras entrevistas que hicimos con los promotores de este texto incorporábamos preguntas o dudas parecidas a estas que usted señala, una respuesta que aparecía era habrá una reglamentación. La ley reglamentará la aplicación exacta de este tipo de disposiciones. Y allí se podrá tener en cuenta este tipo de detalles. Depende. No todo es reglamentable. O sea, la reglamentación no puede ir en un sentido contrario a lo que establece la norma. La reglamentación es definir aspectos no definidos por la norma, pero no puede ir en contra de la norma. Entonces, en definitiva, lo que le estoy planteando, si la norma constitucional dice que un jubilado va a cobrar por lo menos un salario mínimo nominal, no tengo manera de que un trabajador no cobre menos porque tiene aportes. Me parece que ese tipo de cosas son de sentido común. Pero además, en lo que estoy de acuerdo es que esto no es materia constitucional. Si ya cuando se dice la reglamentación resolverá, están reconociendo que lo que hay que hacer es hacer reformas a nivel legislativo. La ley número uno de Uruguay llama a pensiones. A poco de aprobarse la Constitución desde 1830, la primera ley de Uruguay llama a pensiones y es la prórroga de pensiones dada a viudas decaídos en la guerra de una ley anterior a la Constitución del 30 sin número. Hace cientos de años que estamos, casi 200 años que estamos construyendo un régimen de seguridad social. No se construye tratando de borrar lo que ya existe, se construye tomando lo bueno de lo que hay antes y mejorando hacia el futuro. Ese es el sentido. Esto que acaba de comentar usted son primeras consideraciones, incluso suyas y de su equipo en la presidencia del BPS. ¿Qué papel va a jugar el directorio del BPS? ¿Qué papel va a jugar la institución en la discusión pública de este intento de reforma constitucional? Bueno, le voy a hablar por mí en este momento. Yo creo que es un gran error esta reforma constitucional y trataré de demostrarlo y explicarlo por qué con los números creemos en eso. Pero creo que el papel en definitiva es ese, es dar la información objetiva. Es decir, bueno, esta medida implica estas consecuencias, que es un poco lo que hicimos también durante la reforma que se acaba de aprobar. Dar insumos a los actores para que conozcan las consecuencias económicas, en este caso, de las medidas que se plantean. Doctor Alfredo Cabrera, presidente del directorio del Banco de Previsión Social, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento. Un gusto como siempre, encantado.